Bueno señores, gracias por estar en sintonía a esta hora de la mañana. Vamos a hacer, a preparar nuestras preguntas sobre la seguridad social. Señor director, vamos a colocar los números de teléfonos nuestros para que la gente pueda llamar y vamos a saludar a Francisco Aristi, él es abogado y fue el consultor jurídico de Cisarril desde su fundación. Aristi, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días, Edi. Gracias por la invitación de nuevo. ¿A qué achaca usted el desconocimiento que tiene la gente de muchas cosas de la seguridad social? Bueno, en primer lugar es un tema muy técnico. En segundo lugar, la población necesita más información. La ley 8701 creó una institución que se llama Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, la DIDA. Esa institución es la que tiene a su cargo informar, orientar y defender a los afiliados. Pero siempre se ha dicho que esa institución no tiene los suficientes recursos para hacer una campaña publicitaria de información a la población. Y ese es uno de los motivos por los cuales la población no conoce suficientemente sus derechos en materia de seguridad social. Esa es la realidad. Pero de verdad también que la seguridad social es un tema muy técnico. Por tal motivo la población necesita mayor información. La DIDA, yo digo la DIDA, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, es el abogado de los afiliados de manera gratuita. Es el defensor público de los afiliados. Si un afiliado no tiene un abogado, puede ir a la DIDA para hacer una reclamación. Y la DIDA tiene que asesorarla, orientarla al afiliado y defenderlo, ya sea por ante las instituciones reguladoras del sistema o ya sea por ante los tribunales de la República. Sería bueno que la gente en esos teléfonos pueda hacer preguntas, todas las que quiera. Siempre he comparado la seguridad social como esta mesa, un triángulo, no tres patas. ¿Usted podría describir la seguridad social, ese orden para que la gente entienda? Porque cuando la gente le da un carnet de una ARS, piensa que eso es la seguridad social y eso no es. ¿Cómo se lo explicaría a usted de un modo simple? Ok. Mira, la ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social contempla tres seguros obligatorios para proteger a la población contra ciertos riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? El riesgo de la vejez, el riesgo de la discapacidad, el riesgo de la muerte, es decir, sobrevivencia, el riesgo de la enfermedad, la protección de la infancia y también protege a la población contra los riesgos laborales. Ahora, para proteger a la población contra esos riesgos, la ley contempla tres seguros obligatorios. El primer seguro obligatorio que contempla la ley es el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Se llama así porque ese seguro contempla pensiones por vejez, pensiones por discapacidad, es decir, si una persona sufre una discapacidad permanente para el trabajo, tiene derecho a una pensión. Pero también la ley contempla una pensión de sobrevivencia en caso de que el trabajador fallezca. Y es bueno señalar que para tener derecho a la pensión por discapacidad permanente o la pensión de sobrevivencia, no se requiere periodo previo de cotización, como en la pensión por vejez. Entonces, basta que el trabajador haya cotizado un solo mes para la seguridad social. Si ese trabajador sufre una discapacidad permanente para el trabajo, inmediatamente tiene derecho a una pensión. No importa el tiempo que lleve trabajando. No importa el tiempo que lleve trabajando. Pero esa discapacidad tiene que ser fruto de algo, de un accidente o de algo o no. O por ejemplo, supongamos, una persona entra a trabajar a una empresa, lo afilian a la seguridad social y tiene un accidente cerebrovascular que es muy discapacitante y ya no puede trabajar más. ¿Va a tener su pensión? Sí, naturalmente. ¿De cuánta sería? Bueno, en el caso de un ACV, a quien le corresponde pagar la pensión es a la compañía de seguro contratada por su AFP. Claro, estamos hablando de un trabajador que está afiliado a un AFP, que está afiliado al sistema de pensiones de capitalización individual. Eso no importa el tiempo. Es decir, al mes, inmediatamente usted entra a trabajar. Usted sabe que si tiene una situación de salud grave y queda discapacitado, usted tendrá una pensión. Esa es la pensión por motivos de salud. Hay otra pensión que es laboral, de la cual alguna gente en el chat me está haciendo preguntas. Pero antes de que entremos en esa, Aristi, vamos a escuchar alguna pregunta de la gente que está en el teléfono. Ahí tiene los números telefónicos. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde habla usted? Aquí, de San Domingo, de Edi. Sí. Se habla con Diego Polanco. Mira, yo trabajé en el área de seguro social. Ajá. Yo comencé a trabajar en el 91 y tengo 32 años trabajando en la institución. Tú sabes que esa institución, el gobierno de Danilo Madera, la desolvió. Ajá. Trasladó a toda la persona, sí, o donde quiera. Se supone que a nosotros nos tocábamos, allá nosotros nos contábamos un dinero de plan de retiro para ganar un salario por cada año de servicio. ¿Cuántos años duró usted trabajando? 30 años. Otra pregunta adicional que tenga Aristi, usted para poder entender la situación o ya le puede responder con lo que él ha dicho. Sí. Le pregunto. Sí. Fue bueno yo saber, si usted elaboró, ha prestado servicio a partir de junio del 2003, el nuevo sistema dominicano de seguridad social. Vamos a ver si él prestó servicio. ¿Cuándo usted salió de trabajar? No, yo hasta ahora estoy trabajando todavía activo todo. Ah, usted está activo. Ella me ha traído algo. Ella me ha traído algo. ¿Y qué edad tiene usted? Año. Ajá. 61. 61. Cuéntele. Bueno, lo primero que tenemos que determinar es si usted está en el sistema de pensiones de capitalización individual, es decir, en una FP, o si usted está en el sistema de pensiones de reparto que administra la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda. Porque la ley 8701 le permitió a las personas que estaban en el sistema de reparto, le permitió continuar en el sistema de reparto o elegir una FP. Es decir, pasar al sistema de reparto o elegir una FP. Es decir, pasar al sistema de pensiones de capitalización individual. Entonces, lo primero que debemos determinar es eso. Ahora, si usted está en una FP, quien lo va a pensionar es su FP. B. Ya. Exactamente. Entonces, ¿qué resulta? La ley estableció un bono de reconocimiento. Es decir, el Estado tiene que entregarle a los afiliados un bono de reconocimiento por todo el tiempo que cotizaron anteriormente, anterior a la ley de seguridad social. O sea, si él califica para eso, entonces le darían el bono. Y ese es un dinerito, más que bono, dinero. Exacto. La gente siempre está, cuando le van a dar los chilitos, ¿ese dinero se lo dan inmediatamente? ¿Se lo dan al momento de que va a acceder a la pensión o cómo funciona? No, lamentablemente no se le ha dado cumplimiento a la ley. Ah. Ya la ley tiene, fue promulgada en el año 2001, ya tiene 22 años, 21 años de haber sido promulgada y no se le ha dado cumplimiento en lo que respecta a la entrega del bono de reconocimiento a los afiliados, lamentablemente. El Estado tiene que entregarle ese bono, como dice Edi, es dinero, el bono de reconocimiento es un dinero que tiene que entregarle el Estado a los afiliados que pasaron al sistema de capitalización individual. ¿Para qué? O para que al momento de su retiro, ese bono de reconocimiento, malo fondo que haya acumulado el trabajador al momento de su retiro, eso es lo que va a formar parte de su fondo de pensiones para tener derecho a la pensión por vejez. Hablando de pensión, me pregunta una persona, vamos a suponer, y eso es importante que usted lo aclare rápidamente, tenemos llamadas, yo lo sé, pero así rapidito, sin enredo. ¿Quién tiene derecho a una pensión? O sea, ¿a qué edad yo podría tener una pensión? Bueno, la nueva ley de seguridad social, para la persona que está en las AFP, la ley establece la pensión completa a los 30 años de cotización y 60 de edad. O sea, si yo llego a los 60 años de edad, pero no tengo 30 años de trabajo, como quiera a los 60 me cubre, me puedo pensionar. ¿Cómo dijiste? Supongamos que yo no tengo 30 años trabajando, estoy en la AFP, cuando cumpla 60 años yo no tengo 30 años trabajando, pero tengo 60 años, ¿me podría pensionar? Bueno, en ese caso, te van a pensionar, pero de acuerdo a los fondos que tú tengas acumulados en tu cuenta de capitalización individual. Unos chelitos. Exactamente. Vamos a ver otra llamada, buenos días. Buen. Buen día. Buena. Sí, ¿de dónde habla? Sí, le habla la ingeniera Pion. Hola. Yo he trabajado 37 años, yo lo que quiero hacerle una referencia, que están por modificar la ley de seguridad social, y yo creo que si no se toma en cuenta que los médicos no cobren el copago, lo que les dé la gana, oye, yo conozco personas que tienen los seguros contributivos y no van porque no tienen con qué pagar el copago. Gracias, ingeniero. Usted tiene razón. Hábleme del copago. ¿Qué dice la ley sobre eso? ¿Cómo se regularice? Mira, sí, lamentablemente, el gasto de bolsillo más grande que tienen los afiliados son los honorarios médicos. Lamentablemente, cuando un afiliado ingresa a una clínica y lo internan, el médico le cobra honorarios médicos al afiliado y también le cobra honorarios médicos al ARS. El afiliado no tiene que pagar honorarios médicos. Es bueno señalar eso a la población. Y entonces, ¿qué uno puede hacer? El afiliado, lo que tiene que pagar, establece la ley 8701 y su norma complementaria, en caso de internamiento, el 15% de la factura, incluyendo los honorarios médicos, pero hasta un tope de dos salarios mínimos nacionales de la seguridad social. ¿Cuántos son esos salarios mínimos? En este momento, el salario mínimo nacional de la seguridad social es de 16.262,50. O sea que nadie debería pagar en un internamiento más de 32.000 pesos. Más de 32.525 pesos. Pero usted sabe qué pasa. Y entonces, si me están cobrando de más, ¿qué puedo hacer yo? En ese caso, tiene que reclamarle a su ARS que le están cobrando de manera indebida. Y la ARS debe proteger a ese afiliado. Ahora, si la ARS no protege a ese afiliado, el afiliado puede reclamar ya sea a la DIDA, a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, o a la Superintendencia de Estadunos y Riesgos Laborales de manera directa. Yo sé que mucha gente que está mirando en este momento el programa, Aristi, se pregunta y sabe que nunca eso se ha cumplido. Que efectivamente a usted le cobran de más. Correcto. O sea, hay una diferencia y que eso no se cumple. Eso le toca a alguna autoridad. Ahorita usted me va a contar a quién le toca hacer que esto se cumpla, porque antes vamos a recibir esta otra llamada. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde habla usted? Hablo aquí de Santo Domingo, de Lebrán, de Usman. ¿Cuál es su pregunta? El caso mío es el siguiente. Yo estuve cotizando de 2003 hasta 2006. Luego salí. Y luego, trabajo de forma independiente, pero los fondos míos siguen ahí. Sí. Luego yo estoy discapacitado. Tengo una enfermedad, una de esclerosis. Ah, pero usted, él califica. Hágale la pregunta necesaria, Aristi, porque él calificaría para una pensión por discapacidad o no. Entonces yo fui a la ARS, donde esté mi fondo. Y me dicen que tengo que parar los 60 años. Yo tengo 55 años. Una pregunta, Aristi. Hágale la pregunta a ver si él califica para una pensión por discapacidad. Bueno, sería interesante saber si cuando usted sufrió esa enfermedad, si usted estaba laborando, si usted estaba... No, no, no. Yo no estaba laborando. Pero luego una compañía por error, yo le hice unos trabajos. O sea, mandé a hacer porque yo soy un técnico. Y me metieron en la TFS, por error, y aparecí. Entonces tenía seguro y su auxiliado, pues luego me lo tumbaron. Y fui a reclamar allá y me dijeron que tenía que llevar una carta de la empresa. Ya. Mira. Que tenía que parar los 60 años para entonces yo... ¿Qué edad tiene usted? Que tengo acumulado. ¿Qué edad tiene usted? Hasta ahora tengo 55 años, pero yo tengo... ¿Cuánto dinero llegó usted a acumular en su AFP? ¿Qué? ¿Cuánto dinero llegó a acumular? No, no, eran muchos. Estaban cerca de los 100 mil, más o menos, porque yo no cotice... Ya, imagínate tú. Gracias por participar y cuénteme sobre eso. Y también vamos a hablar de la gente que tiene esos tres pesos para la pensión futura. Exacto. Mira, en el caso que él plantea, en el caso de él, todo parece indicar que cuando se produjo la concreción de la discapacidad, es decir, que cuando se materializó la discapacidad, él no era empleado. Por consiguiente, no tiene derecho, en ese caso, lamentablemente, a una pensión por discapacidad, porque él no estaba laborando. En lo que respecta a su fondo de pensiones, la AFP le dijo que a la edad de que él tiene que cumplir 60 años para la devolución de su fondo de pensiones. Si él no tenía 45 años, cuando él empezó a cotizar para la seguridad social, cuando usted empezó a cotizar para la seguridad social, no le van a devolver los fondos de pensión en un solo pago. Y esos 100 mil pesos se lo van a dar gota a gota. Exactamente. Eso mismo. Le van a dar una pensión hasta que se agoten sus recursos. Eso es más problema que dinero. Exactamente. Vamos a recibir otra llamada. Eso no se entiende. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde habla? Desde La Esperilla, en Santo Domingo. Su pregunta. Sí, yo tengo 68 años de edad. Y en mi vida laboral coticé muy poco tiempo, porque mi salario siempre estuvo por encima del salario mínimo. Y me solicitaron exoneración en el momento debido. Pero me informaron que por mi edad me pueden dar, día a la seguridad social, una pensión por vejez. ¿Qué de cierto es eso? Y si aplica, ¿cuáles son los pasos a dar? ¿Usted? Sí. Si usted no reunió las cotizaciones necesarias para tener una pensión a través del régimen contributivo de la seguridad social, tal como usted expresa, usted no cotizaba para el antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Eso es lo que me parece que usted señala. ¿Por qué? ¿Por qué usted no cotizaba? Muy sencillo. Porque, lamentablemente, la ley 1896 sobre seguros sociales era una ley excluyente. Solamente protegía a los empleados del sector privado y hasta determinado tope salarial. El último tope salarial aprobado por el Consejo Directivo de la Caja del Seguro Social, es decir, del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, era 4.003 pesos con 97 centavos. Entonces, si usted devengaba un salario por encima de 4.003 pesos con 97 centavos, su empleador no tenía la obligación de registrarla y cotizar por usted para el Seguro Social. La nueva ley 8701 no es una ley excluyente. Todo el mundo cabe. Todo el mundo tiene que cotizar para la seguridad social. Empleado público y empleado privado, sin importar el monto de su salario. Así es. Ahora, la ley establece límite o tope de cotización, que para pensiones son 20 salarios mínimos nacionales de la Seguridad Social. ¿Eso viene siendo cuánto? Eso viene siendo 300 mil y pico de pesos. Eso es más que un ministro, o sea, nadie casi gana eso. Exactamente. Voy a hacer una pausa en este momento, brevísima. Regresamos de una vez, porque yo sé que hay más gente que está llamando, quédense ahí. Vamos a tener los números, estoy evitando hacer preguntas para que no hacerle yo perder el tiempo, sino que lo gane la gente. Hago el cambio, vuelvo de una vez.